que vale que vale como estamos mis amigos de poca m bienvenidos bienvenidos a otro video mas de su amigo Frenzalazar de aqui de arreglos de poca m y pues mas que nada dándole seguimiento al video que hicimos hace como 4 dias de los samples que vamos a regalar les vamos a escoger 3 ganadores y de los comentarios que esten en ese video al parecer no he visto que pongan su correo electrónico a lo mejor no han visto completo el video solamente comentan por quererse ganar los sonidos o los samples pero ahi mencioné que pongan su correo electrónico para saber a las personas que voy a enviarles su regalito de las 3 personas que por ahi escoja yo entonces ahi les encargo que pongan su correo electrónico si no tienen correo electrónico no les voy a poder mandar nada asi es que ahi lo ponen por favor en ese comentario o tambien en este video no hay problema al cabo ya llegamos a los 100 likes en el otro video y por supuesto vamos a hacer el sorteo este viernes este viernes para que se pongan atentos los que esten pues al pendiente y yo creo que lo vamos a hacer a eso de las 5 de la tarde aqui horario de california entre 5 y 6 de la tarde vamos a estar subiendo el video de los ganadores que vamos a tener y por supuesto les digo pongan su correo electrónico porque de esa manera voy a saber a quien voy a escoger y se los voy a enviar de esa manera ya no tengo que estar esperando a que me den su información para mandarle las cosas sino que pongan su correo electrónico ahi mismo donde lo van a comentar y yo directamente pues ya les envio los samples o presets asi es que sigan dando like a este video tambien ayudenme tambien apoyenme tambien en este video no sean gachos nomas cuando hay cosas gratis este denle like tambien a este video compartanlo con los camaradas y por supuesto si siguen apoyando mis videos voy a hacer cada semana a lo mejor voy a empezar a hacer este tipo de sorteos para que hagan muchos ganadores este entonces sigan apoyando mis videos es solamente lo que les pido ahi de favorcito que que compartan mis videos que comenten que se suscriban que pues a los nuevos suscriptores que ya vienen otros videitos que vamos a estar preparando muy pronto nuevos y acerca de lo que me preguntan este por supuesto dejenme comentarios de sus dudas de las maquinas y yo personalmente pues los checo pero como les digo si yo de acuerdo al problema que tengan ahi con sus maquinas y yo siento que puedo ayudarles pues voy a subir un video porque realmente pues yo siempre se los he dicho yo no soy un experto en estas maquinas o experto en pues en las percusiones electrónicas simplemente aporto lo poquito que se y lo comparto con ustedes entonces de esa manera es como este me gusta este pues subir contenido y compartir con ustedes mis ideas y por supuesto si ustedes me siguen apoyando y compartiendo también sus ideas conmigo y dándole likes a mis videos compartiéndolos suscribiéndose a mi canal pues de esa manera pues yo también le echo más ganas le echo más kilos y por supuesto este estamos aquí más me seguido no con con todos ustedes así es que ahí por favorcito vayan y comenten en el otro video sigan comentando en el otro video y también en este video comenten por favor de aquel video y este video pues voy a escoger ganadores también así es que si también le dan like a este video y lo comparten pues también vamos a elegir ganadores de este video que está en este momento aquí así es que el viernes el viernes voy a escoger los ganadores van a ser tres ganadores y otra vez le repito pongan el correo electrónico de esa manera yo voy a enviar los paquetes ya sea las personas que escogen aquel video o en este video y voy a escoger tres ganadores que tengan el correo electrónico ahí este se los voy a enviar así es que por supuesto voy a nombrarlos también para que sepan quiénes son y quiénes van a recibir su su paquete o su correo electrónico ok pues gracias mis camaradas mis amigos de poca m por ver este video esperamos que me sigan apoyando y por supuesto como siempre les digo este sigan en mis redes sociales en tiktok también hago mis loqueras ahí en instagram también síganme y por supuesto también en facebook también pueden seguir allá también este estoy subiendo contenido y también es que me quieran apoyar también allá porque ya tengo activada mi opción de estrellitas y los que quieran apoyar también allá pues vamos a hacer también sorteos allá en facebook para que también este se ganen cositas de aquí de lo que tenemos aquí en este canal así es que apoyenme apoyenme y yo pues con gusto también lo seguiré apoyando con más tutoriales y con más más sortellitos de este tipo así es que suscríbanse como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye